Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, hay un nuevo emprendimiento en Patagones, hay un nuevo lavadero que está en Juan de la Piedra 702, te invitamos a que lo visites, tiene todas estas alternativas que vos ves allí en pantalla, así que acercate a este lavadero, también podés pedir turno por teléfono, aquí también tenés el número, pero te invitamos a que te acerques a MNG, el lavadero que está en Juan de la Piedra 702 de Carmen de Patagones.